Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. Hoy os quiero hablar de la Virgen del Carmen. Siempre existe un motivo para sentir devoción. El motivo de la devoción a la Virgen del Carmen hay que buscarlo en Israel. Allí una persona llamada Elías prometió a Dios que si terminaba con la sequía, el pueblo abandonaría al dios Baal. Para ver si su promesa surtía efecto, Elías subió varias veces al monte Carmelo. Carmelo viene de Carmel y Carmel significa jardín. A la séptima vez que subió al monte, vio una nubecita del tamaño de la palma de la mano. A partir de este hecho, muchos creyentes subieron al monte Carmelo para venerar el lugar. Y precisamente en aquel lugar nació la Orden de los Carmelitas. Allí iban a estar hasta la invasión de los sarracenos. Y fue entonces cuando se vieron obligados a abandonarlo. Pero antes se le apareció la Virgen a San Simon Stock, que era el superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge. La Virgen se le apareció con un escapulario y prometió al superior que todo el que muriera con su escapulario jamás iría al infierno. Todo esto ocurrió el 16 de julio de 1251, día en que se celebra la festividad del Carmen. San Simon Stock llamó a la Virgen Estela Maris, estrella de los mares. Este nombre se debe a la cercanía del monte Carmelo con el Mediterráneo. Y fue precisamente esta denominación lo que propició que el colectivo de marineros se encomendara a esta Virgen. Pensemos que antiguamente los marineros dependían de las estrellas para marcar su rumbo. De ahí la analogía con la Virgen María en el sentido de que nos guía por las difíciles aguas de la vida. Pero no solamente es patrona de los marineros, también lo es de la Marina de Guerra Española. La devoción carmelita en la Marina Española se remonta al siglo XVI, cuando capellanes carmelitas embarcaron en las expediciones americanas. También es patrona de resto de navegantes del mar. En la iconografía religiosa a la Virgen del Carmen se la representa con el escapulario en la mano, con el niño Jesús, con corona y a veces con una estrella y un paisaje marino. En 1499 fue cuando empezaron a surgir las primeras comunidades femeninas devotas de la Virgen del Carmen. Entre ellas surgieron santas como Santa Teresa de Ávila, la chilena Teresa de los Andes y en la rama masculina destaca la figura de San Juan de la Cruz. La devoción a la Virgen del Carmen está muy extendida por el mundo. Su devoción llegó a América en 1595. En Colombia, por ejemplo, es la patrona de los transportistas. Es normal ver en las carreteras colombianas santuarios levantados en su honor, con decenas de velas alrededor y conductores rezándole. También es normal ver en los vehículos de esos conductores escapularios bendecidos. En Guatemala existe una leyenda muy bonita sobre la Virgen del Carmen. Cuentan que Santa Teresa de Ávila quiso que la imagen de la Virgen del Carmen fuera llevada al nuevo mundo, así que se la entregó a Juan de Corz. Esta persona se disponía a viajar precisamente a aquellas tierras como ermitaño. Juan desembarcó en México y se dirigió a Guatemala. Durante su paso por un cerro, en el llamado Valle de las Vacas, la Virgen le indicó al ermitaño que en ese lugar era donde quería reposar. Así que allí mismo se levantó una iglesia fortaleza en 1620. Desde entonces, aquel lugar se le conoce como Cerrito del Carmen. La Virgen del Carmen se convirtió en patrona del valle, que desde entonces pasó a llamarse Valle de la Virgen. Más de un siglo después, y en ese lugar, se fundó Nueva Guatemala de la Asunción, que oficialmente es la actual capital de la República de Guatemala. Son varios los milagros que se le atribuyen y todos ellos relacionados con el mar. Por ejemplo, el 16 de julio de 1717, la Virgen del Carmen consiguió derrotar a los piratas en el fuerte de San Felipe y fueron expulsados de la isla. Este hecho fue el que propició el poner Ciudad del Carmen a una ciudad mexicana, en la región de Campeche. También se le atribuye el milagro de Galileo. En esta ocasión, un barco mercante naufragó en 1913 frente a la isla del Caño, en Costa Rica. No había ninguna noticia de la tripulación y el armador del barco inició una plegaria a la Virgen del Carmen por sus marinos. Cuando estaba todo el pueblo rezando en el templo, junto a él, llegó a Puerto un barco con la buena noticia de que toda la tripulación había sobrevivido. Otro milagro tuvo lugar en el año 1845. Un barco inglés, el Usteans King, rey del océano, atravesaba una dura tormenta. Uno de los tripulantes subió a la cubierta a rogar piedad y misericordia. Otro de los tripulantes lanzó al mar el escapulario de la Virgen. Este escapulario lo llevaba colgado del cuello. En ese momento, la tormenta frenó. Solo hubo una ola más, la que devolvió el escapulario al barco. Como milagros más recientes, se habla de lo ocurrido en noviembre de 1955. En aquella fecha, se estrelló un avión con 27 pasajeros. Todos murieron, menos una joven. Esta superviviente contó que cuando vio que el avión caía, tomó su escapulario y pidió la ayuda de María. Parece ser que esta joven tan solo sufrió algunas quemaduras. Sin embargo, su ropa quedó reducida a cenizas. Incomprensiblemente, su escapulario no se vio afectado. También merece la pena contar lo ocurrido dos años después, en 1957, en Westenboden, en Alemania. En aquel lugar, un incendio destruyó toda una fila de casas. Los habitantes de una de las casas colocaron un escapulario en la puerta principal de su casa. Vale, pues cinco horas más tarde, 22 casas de la calle se habían vuelto cenizas. Pero la casa donde se encontraba el escapulario permanecía intacta. Y bueno, pues para terminar, quería precisar una cosa. Y es que la Virgen del Carmen es la Virgen María. Virgen del Carmen es un título otorgado a la Virgen María. Virgen María, porque es la patrona de la Orden de los Carmelitas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día. ¡Gracias!